Vamos para Guandoy Producciones, vamos a firmar el partido acá entre los dos equipos. ¿Qué opinión tiene del partido acá? Este es un partido muy importante, muy importante de verdad. Por eso tenemos posibilidades de clasificar el Mundial. ¿Pero qué opinas de este equipo allá, por ejemplo el equipo de Jesús? Por ejemplo, este de ahí, no es hombre, por ejemplo. No tiene pecho, dice, va a pasar el pecho. No hay pecho, no tiene pecho. ¿Qué va a dar el aire? ¿Qué trinta al pecho? ¿Cuál es el otro pecho? Estamos dejando jugar porque ya es terminado. Ah, ya, ya. Ya, míralo nomás. ¡Míralo nomás! ¡RPP Noticias! Bueno, entonces fue una grabación para Guandoy Producciones. Sigamos con el partido.